Amigos, debo de aceptar que todo eso que les dije en el último video no era cierto. What up, YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es 14 de octubre, el día en que Nike lanza el pack Día de Muertos a través de todas las tiendas de energía y tiendas como Tuff, tiendas como Invictus, tiendas como Laces, Lost, muchas tiendas, 99 Problems me parece que también lo tuvo, Light también lo tuvo, todos tuvieron los pares y Soul también. Habíamos hablado de que iba a haber un stock muy grande, muy grande, pero la demanda fue enorme. Hoy tuvimos fila y ya les iré contando cómo fue el día de hoy o cómo logramos conseguir estos pares. Y esta historia el día de hoy no termina, eso te lo puedes decir. Gracias a toda la banda que ha dado suscribir en el botón de aquí abajito. Muchas gracias a todos ustedes, a esos que vienen a ver los videos recurrentemente y que no se han suscrito, amigos, por favor, suscríbanse. Ustedes me apoyan demasiado y yo se los agradecería mucho si ustedes hacen eso. También a la banda que va al Instagram y que me deja comentarios. Por otro lado, te recomiendo varios videos, te voy a dejar una recomendación de videos de los últimos que hemos tenido. Tenemos el de que gané en Lost, gané una dinámica de compra de un par muy bueno. Salí con cuatro pares ese día, estuvo bastante bueno eso. El video de los 10 mejores lanzamientos de octubre, que ese lo puedes ver. Igual también te lo voy a dejar aquí arriba para que lo vayas a ver. Y el último que subimos, que es el del Yeezy. Este Yeezy que yo jamás pensé comprarlo y bueno, ni modo. Amigos, comenzamos con esto. Les voy a contar más o menos qué fue lo que pasó. El día de hoy, bueno, 14, Nike saca a la venta. Tuvo primero unas ventas previas. La primera venta fue el 12. Este 12 fue a través de la página de sneakers.com, nike.com, en la nueva era, donde todos ganan, donde muchos ganan, donde repiten. Ustedes ya saben esa historia. Donde ahora sí tenemos una buena oportunidad. Hay un stock para México, hay una oportunidad muy grande. Donde yo, ahorita en el momento que estoy grabando, va a salir el Lucky Green en sneakers. Estoy probando con una cuenta nueva. A mi parecer, la cuenta que yo tenía estaba baneada. A la hora de registrarme para lo de Muertos, no me salían los registros. Abrí una cuenta nueva y me salían mágicamente. Intenté con la cuenta anterior y no me salían. Bien, siento que mi cuenta está baneada de alguna manera. No sé qué es lo que esté pasando. Pero bueno, voy a intentar comprar con esa cuenta. A ver si es mi primer win en stock. Win en sneakers.com. Y pues nada, vamos por ese Lucky Green. En un ratito, ya no tarda mucho. A ver si es más corto de la mañana. Pero bueno, vamos por ese Lucky Green. A ver si es nuestro primer win. El día de hoy, 14, Nike saca este pack a través de todas sus tiendas. Invictus, Tuff, Alive, Soul, Lost, Laces. Todos sacaron los packs. Venía un stock bastante grande donde dijimos, sí, sí va a alcanzar. Todos van a tener su par. Va a estar muy padre. No se vayan a la reventa. Tranquilos. Amigos, debo de aceptar que todo eso que les dije en el último video no era cierto. Lo que pasó en esta ocasión fue masivo. Masivo. Todas las tiendas estuvieron abarrotadas. Todas las tiendas estuvieron llenas. Y no todos se quedaron con su par. ¿Por qué? Estamos esperando que haya un restock. Tal vez haya un restock y ahí sí se vea lo masivo de este lanzamiento. Se alcanza a notar. Se esperaba que hubiera muchos pares y que todos alcanzáramos. Pero eso no fue así. Para el 13 de octubre nos registramos a través de eventos en la página de Nike.com como miembro. Si tú no te has hecho miembro de la página de Nike.com, hazlo en este momento. La membresía es gratis y tienes muchos beneficios. Eso lo puedes hacer muy fácil. Métete a la página, busca unirte como miembro y hazlo así de fácil. Eso es súper sencillo. Nos inscribimos a través de esta dinámica que salió en blogs como Mao Espegel y Unity. Salieron estos links para poder registrarte en diferentes tiendas como Antara, Reforma 22, Delta, Tezontle, Satélite. Bueno, varias, todas las demás. Te podías registrar para el Nike Daybreak, te podías registrar para el Nike Blazer, te podías registrar para el Airmark 90, te podías registrar para el Jordan 1. Los registros se acabaron rápidamente. Yo solamente me alcancé a registrar. Si me registré en todas, realmente, bueno, la idea era ir a tres tiendas por cada parte, ¿no? Para poder tomar tu par, para poder hacerle paro a alguno. Yo me registré para diferentes tallas. De Jordan 1 solamente alcancé un registro para el 3.5 en Reforma 22. ¿Qué quiere decir esto? Que se supondría que yo podría comprar ese par. Bueno, o sorpresa, cuando llego no me dejan comprar el par. ¿Por qué? Porque no es de mi talla. Ese par, aunque tú lo quieras regalar, o sea, por ejemplo, para Nuria, para mi hermana, que no es de esa talla. Pero bueno, que tú lo quisieras regalar. No lo puedes comprar. ¿Por qué? Porque tiene que ser el registro mediante la cuenta de la persona de la talla. En esa tienda de Reforma 22 yo me registré por ese, por Jordan 1, un 3.5 y por un Air Max en talla 8. Por el talla 8 no tiene ningún problema, pero el día de hoy no lo tengo. Al principio de cuentas te puedo decir que tenemos esto en nuestras manos. Y sí, amigos, está maltratada la caja bastante. Y vamos a sacarlo para que lo vean. Sí lo logramos. Sí lo logramos. Pero, ¿lo logramos realmente? No lo logramos. Amigos, este par salió de reventa. Pagué reventa por este par. Realmente no pude comprar el Jordan 1 dentro de Reforma 22. 22 por lo que les decía. Porque el registro era en una talla que no me correspondía. Yo dije, bueno, compro esa talla y después intento hacer el cambio. ¿Qué pasa? Que no me deja hacer el cambio. ¿Por qué no puedo hacer el cambio? Porque la cuenta no estaba registrada a nombre de una persona que calzara del 3.5. Ok. ¿Por qué no tengo el Air Max 90? Porque fue tanta la gente que fue a Reforma 222 que fue imposible para la gente de Nike poder solventar esta aglomeración. Además de que las normas de seguridad se estaban viendo mermadas por esta situación. Fue mucha gente, la fila fue enorme. Yo llegué a eso de las 2.18 donde más o menos ya los registros ya no eran válidos. ¿Por qué? Porque al final tenías que llegar de 11 a 2. Tenías que cumplir con esa premisa, ese horario que te habían dado. Y pues bueno, afortunadamente dos personas atrás que eran los que habían llegado antes, que sí llegaron a la hora, me dejaron su lugar. Y yo pude entrar dentro de esas personas que sí llegaron a la hora. Nos citaron hasta las 6 y media. Yo dije, bueno, me da tiempo de ir a Arts o me da tiempo de ir por Nuria. Traigo a Nuria, que se pruebe el par en 3.5. Y al final, bueno, pues yo creo que sí le puede quedar. Tenían yo entendido que yo había registrado ese par por un número más chico, un 2.5. No sé por qué tenía esa idea. Al final un 2.5 sí le puede quedar a Nuria. Es más fácil. Lamentablemente 3.5 no le va a quedar. Si se lo llegara a probar, pues no me lo van a vender porque no le queda. Y voy a hacer perder el tiempo a la gente. Entonces, lástima, ya tenemos estos. Ya ni modo, vamos a hacer esto de esta manera. El Air Max 90 no lo tenemos porque al final fue tanta la aglomeración de personas, como yo les había dicho, que no se pudo, no se pudo dar abasto porque tenían un aforo solamente para 12 personas. 6 son las personas del staff de la tienda y otras 6 para poder comprar, incluyendo a las personas que entran a la tienda normalmente. Entonces, fue de verdad realmente caos. Estuvimos un buen rato formados hasta que nos dijeron que tuviéramos que ir hasta las 6, 6.30, lo cual fue complicado. Primero, yo vine por Nuria, pues no la había llevado, no me la quería llevar a la que estaba llevando a esta situación que estamos viviendo actualmente. Y lo que hice fue venir por ella y dije, voy a Arts posiblemente. Pero ya en Arts me parecía que no era algo seguro porque al final aún había fila, ya eran más de las dos, ya estaba complicado. No sé cuál sea su experiencia, pero para mí el día de hoy fue caótico. Sí. También lo tenemos. Que a pesar de que no es un par grande, que es un par bastante pequeño, pues aún así este 22.5 no le queda muy bien. También lo compramos en Reventa y la Reventa, amigos, la Reventa es bastante cómoda. Este par tuvo un costo de $2,700 pesos y este par lo podemos obtener por un precio de $4,000 pesos. No hubo manera de tenerlo más barato. Es una talla complicada, no había visto esa talla, así que decidí comprarlo. Yo siempre les he dicho que las monedas de cambio son importantes. Si no puedes encontrar tu par, puedes agarrar otra talla y después intercambiarlo por tu par o una talla u otro par que te guste. Bueno, este, esta es mi moneda de cambio. Este es uno de los pares que vamos a utilizar para moneda de cambio. Antes que otra cosa, quisiera darle las gracias a la gente de Nike que previo a esta celebración, bueno, se acordaron de mí y me mandaron esto. Y ven aquí, amigos, vean nada más qué bonita. La hier es parte del textil para mi familia de esta colección. que está, va muy ad hoc con el par, justamente va súper ad hoc con el par. Se vería, me lo imaginé con un pantalón negro, excelente, se va a ver excelente esto. Amigos de Nike, muchas gracias, gracias, muy bien el color. Y bueno, el manifiesto que les voy a leer. Un día para recordar, un día para celebrar. A través de esta tradición abrazamos nuestro pasado. Una noche para conectarnos con quienes compartimos una larga historia. Una tradición que trasciende con el tiempo. El pasado, el presente y el futuro se fusionan en uno. Nuestra historia es una. Nuestro propósito es claro. Se trata de la familia. Comunidad y gratitud. Lo que se hace por uno, se hace por todos. Eso lo es todo. Todo para mi familia. Nike. Y abajo trae la firma de los embajadores que Nike escogió para esta colección. Cuatro mexicanos. Uno de ellos es Mel, Melissa Robles, que es Melissa la de Matisse. Esta Mel fue la que llevó el estandarte del blazer. Este blazer que tiene detalles que es totalmente blanco, pero tiene los detalles de este material craquelado que si lo raspas, bueno, libera los colores, estos colores característicos de esta colección. Que está inspirado en toda la tradición de las ofrendas y los altares que se hacen. Esmeralda Soto, que ya le tocó el Daybreak. Ella tomó este. Este Daybreak a mí me sorprendió bastante. Es un par que está lleno de detalles. Fue como que el menos solicitado porque supongo por la silueta. Porque es una silueta no tan movida, pero es un par excelente. Es un par hermoso, lleno de detalles. Muy bueno. Esperemos se los pueda traer al canal para que lo puedan ver bien y a detalle. De ahí nos vemos con Juan Pazurita, que Juan Pazurita fue el que llevó el estandarte del Air Max 90. Este Air Max 90 que más que parecerse a toda esta parte de los papel picado y toda esta parte del altar. A mí se me imagina como un alebrije que, bueno, también es muy mexicano. Y que supongo que también es parte como de esta adoración entre la vida y la muerte que tenemos nosotros. Y finalmente el Jordan 1 con Verde. Pocas veces la gente tiene tanto entusiasmo por un mid. El día de hoy este mid fue el protagonista. Sinceramente, este por encima del Air Max 90 salió muy bueno. Tiene varios detalles. Y sin duda, bueno, mi favorito de la colección es este Jordan 1. En cuanto a materiales, pues son materiales dignos de un mid. Regularmente un mid no tiene una calidad superior. Es una calidad normal. En la parte del top box, un top box y unos paneles laterales blancos. Un swoosh, una parte del collar de color amarillo, flor de zapasúchil. La etiqueta simulando papel picado del mismo color. Y patrones de costuras en zig zag y en X alrededor de toda la parte rosa. Rosa día de muertos. Y un amarillo también con costuras en el swoosh. Un swoosh amarillo con costuras en zig zag en color rosa día de muertos. Agujetas enceradas, semi enceradas, no totalmente. Porque si están enceradas, pero no están rígidas como regularmente veríamos. Unas de agujetas enceradas negras. Y bueno, la lengüeta viene totalmente perforada. Me gusta este material craquelado. Este material amarillo viene craquelado totalmente. Simulando todo este camino con flor de zapasúchil cuando las deshojas. Eso creo que es lo que representa. Si alguna vez ustedes fueron a las islas a ver ofrendas de todas las universidades. Bueno, pues dejen un comentario aquí abajo con una calaverita y una velita. Para que sepamos que si han ido a la UNAM, a las islas. Un detalle importante es que al unirlo puedes ver la frase que dice. Para mi familia. Ok, esa es parte de la identidad de esta colección. Este es el Jordan 1, uno de los favoritos. Lo pudimos agarrar en reventa. Fueron $3,700 pesos. Estos fueron $4,000. Entonces amigos, la reventa, aunque no la tomé muy cara. Sí, sí, merma todo esto. Mañana estoy registrado por el Air Max 90. En unas horas se va a liberar este par. Los registros fueron tantos y fue tan complicada la liberación de estos pares que alargaron el registro. Así que en este momento que estás viendo el video, posiblemente yo estoy en Reforma 2.22 adquiriendo mi par, mi Air Max 90 para atrás del canal. Que lo vean y que lo disfruten. Nada. Me gustó mucho esta colección. Creo que se notó. Estos colores, a pesar de no ser los colores tradicionales que uno utilizaría. Bueno, van súper bien con esto. Me encantó, me encantó el detalle de la playera en la parte de atrás. Es un papel picado que hice para mi familia. Se ve súper bien. Me gusta mucho. Creo que ya, ya vi, ya vienen las fotos con esto. Si no me sigues en Instagram, te lo voy a dejar aquí abajo para que vayas a verlo. De repente me tomo algunas fotos. Yo no sé tomarme fotos, no sé posar. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Amigos, pues espero verlos por ahí. Si los veo en Reforma 2.22 en este momento, tal vez estoy ahí. Y estoy comprando el Air Max 90. Y si no, bueno, tal vez ya estoy de regreso. Y posiblemente estoy grabando un nuevo video para enseñarles el Air Max 90. Junto con este Jordan 1. En talla 8. Y Jordan 1. En talla 22. Amigos, recuerden que la gente solamente muere cuando uno la olvida. Así que disfruten sus tradiciones. Espero que les haya gustado el video. Yo soy Eder Emerson. Mañana regresamos con más. Regresamos con otro video del Air Max 90. Ya en las manos. Ya dentro de la colección. Amigos. Hasta luego. El Air Max 90. Vamos a parar.